En el día de hoy estoy en el periodo de Independiente, vamos a entrevistar a Valentina Barroso. Valentina, muchas gracias por tu tiempo y por tu amabilidad en conseguiendo esta entrevista para el medio agarra futbolera. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿entiendes la magnitud, lo grosso que es hacer 7 goles en un partido? Sí, como te explicaba hace rato, es medio raro sentirlo ahora, es como que en el momento todavía no caigo. Pero yo sé que con el tiempo me voy a ir dando cuenta de lo que logré y la marca que logré dejar también en el club. Quedaste en la historia de uno de los clubes más grandes, digamos, de la Argentina. 7 goles, empataste el récord de Juan Taberna, que lo hizo para el taladro en el torneo nacional en 1974, ante Puerto Comercial, en el cual ganaron 3 a 1. Pero en tu caso, a la diferencia de Taberna, es que Taberna lo hizo en los dos tiempos. Tú lo hiciste en 41 minutos. 41 minutos, sí. Sí, la verdad que es algo que nunca creí que podías llegar a lograr, claramente. O sea, yo no sé si algún día te levantás y decís, hoy voy a meter 7 goles. Capaz es algo que soñas en algún momento, pero aquí sea en realidad es una brecha muy larga. Pero nada, es algo también por lo que todo el club y todo el equipo venimos trabajando. Y claramente sin ellas no podía estar en este momento dejando una buena acá. Contame algo, viste que cada vez que hacen 3 goles, hace un hat-trick, te llevas las pelotas. ¿Cuántas pelotas te llevaste? ¿Dos y media? Dos, dos y algo más. Y una pelota de tenis. ¿Cuál de los 7 goles fue el que más te gustó? Yo tengo el mío, que disfruté verlo, pero ¿cuál de los 7 fue el que más te gustó? Me gustó el tercero, me gustó bastante. El segundo también, yo creo que hubo bastante variedad en los goles. Y eso también estuvo lindo, pero sí, no, me gustaron, me gustó el tercero, me gustó bastante. El tercero fue el minuto 21, a la cual con una combinación, un buen control, un buen, digamos, conducción de la pelota y la definición bárbara. Sí, 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 la verdad que sí, es algo que también venimos trabajando un montón y nada, estoy re contento. Muy bien, muy bien. Y el último gol fue un globito, fue una buena definición, fue uno de los últimos. Sí, sí, la verdad que es como que me preguntan por ahí los goles y yo ni me acuerdo cuál fue el primero. Lo veo por ahí en los videos y me vuelvo a acordar, pero en el momento, no, en el momento yo ni siquiera llegaba a la cuenta. Con eso te dio todo, yo en el vestuario, cuando terminé el primer tiempo, ahí me dijeron, hiciste siete goles. Ah, ¿no había sacado la cuenta? No, 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 no saqué la cuenta. O sea, yo estaba tan metida en el partido y en lo que tenía que hacer, que nada, no me di cuenta de contar los goles. Y contesté el tercero y ahí no conté más, yo dije, bueno, eso también llevo una pelota. El relatore, el relatore, el relatore trabajó ese día, acá en Villadoménico, trabajó. Sí, 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 tuvo un par de gritos. Así es. ¿Y qué te dijo el club acerca de los siete goles? Nada, estaban recontentos porque siempre lo que Pablo habla y lo que él nos remarca es que siempre es lindo escribir nuestra historia. Y yo creo que esto para el club es escribir una historia y para el equipo también. O sea, el día de mañana que mis compañeros puedan decir que fuimos parte de esos siete goles es lindo. ¿Y qué te dijo tu familia allá en Villa Mercedes, en San Luis, donde eres de Sobrionda? Sí, están recontentos, claramente, porque yo me vine a perseguir mi sueño, que es claramente jugar al fútbol. Y nada, obviamente, cada logro y cada cosa que yo haga, ellos están muy orgullosos de mí y están recontentos. ¿Y cuál es la señal que hiciste al final de los siete goles, que se hizo muy conocida popularmente? Ah, mi abuela. Ah, explicando por qué. Sí, mi abuela. ¿Por tu abuela? Sí, mi abuelita. Se llama Selena, pero yo le hago la A porque es de abuela. O sea, ya quedó, porque ella siempre me decía que ella no me iba a llamar hasta que yo no le dedicara goles. Entonces, cada vez que hago goles, se lo tengo que dedicar para que después de los partidos me llame. Y para toda la audiencia de Garra Futbolera, ¿cómo es la señal, el símbolo, eh? Muy bien, muy bien. Bueno, a tu abuela seguro es chocha, ¿no? Sí, está recontenta también, feliz de que yo esté acá. Bueno, ahora te llevo a tus inicios, ¿no? Allá en Villa Mercedes, donde eres Sobrionda. Sé que empezaste a los seis años en un club que se llama Esportivo Mercedes. Y jugabas con varones, con chicos. Sí, sí, con todos. ¿Cómo fue eso? Nada, fue una experiencia muy linda que me enseñó mucho. O sea, yo mucho de lo que sé ahora, lo aprendí con los varones, que la verdad te enseñan un montón. Y también siempre me sentí muy incluida, tanto con el cuerpo técnico como con mis compañeros. Siempre me hicieron una más y eso también fue lindo. Después, bueno, lamentablemente a los 12 años tuve que dejar porque la liga no me permitía seguir jugando con los varones. Por una cuestión de que yo estaba grande y, bueno, me tuve que dejarlos porque no había fútbol femenino. Pero bueno, el tiempo que estuve lo disfruté un montón y siempre me sentí como reincluida con todo eso. Eso mucha gente no lo sabe, que a los 12 años tuviste que dar el fútbol porque no había para los femeninos, digamos, en el club. Pero no dejaste el deporte, digamos, dedicaste al voleibol. Al voleibol. De los 12 hasta los 21 años estuviste en un club que se llama CID Villa Mercedes. Sí, estuve en el CID jugando al voleibol. También jugamos binacionales, viajamos a un montón de lugares y la verdad que también fue algo muy lindo que también me gustó. Me gusta mucho el voleibol hasta el día de hoy. Pero nada, cuando me dijeron que había fútbol cerca de una cuadra de mi casa en un club, dije, bueno, vamos a ver qué onda, femenino. Y dije, no, es esto. O sea, esto es lo que disfruto y lo que vamos a hacer. Y bueno, nada, se me dio la posibilidad de poder venir. Bueno, uno de los 7 goles fue de cabeza y ahí se notó tu habilidad, tus habilidades para jugar al voleibol con el salto. Sí, el salto, el salto. El día te decía, yo jugaba de punta en el voleibol. Así que como que la lectura y el salto lo tengo de ahí. Bueno, a partir de ahí, en el 2018 te unes a colegiales y vuelves al fútbol, ¿no? Sí, sí. Ahí, en el 2018, fui a entrenar allá a colegiales y ahí volví al fútbol y me di cuenta que era lo que siempre quise. Pero claramente no con la aspiración de venir a jugarme acá afuera, porque yo ya tenía 21 años. Yo pensé que ya se me había pasado la oportunidad. Y lo hacía más como hobby. Y bueno, nada, después de la nada se dio la oportunidad de poder venirme para acá y la aproveché. Bueno, sabemos que el que buscó la oportunidad para que vinieras acá a Buenos Aires a jugar fútbol fue Leóncio Gómez. Entiendo que él batalló, buscó, peleó para que tuvieras oportunidades, no solamente independientes, sino Racing, River y Boca. Pero mucho lo que no sabe la audiencia es que Leóncio te tiró un flor de chamucho que no sabías en el momento si era verdad o no, que te ibas a buscar una oportunidad. Sí, sí, obvio. Yo claramente siempre hay que desconfiar de todo el mundo. Yo tengo la teoría de que hay muy poca gente buena, pero nada, tuve la oportunidad de cruzarme con él, que es una gran persona y que también me demostró un montón. Es más, yo antes de venirme para acá en el 2021 a arrancar la pretemporada, en diciembre, el 8 de diciembre, yo me fui a entrenar con él. Del 8 de diciembre al 8 de febrero, dos meses. Ahí el pueblo, el triunfo, donde él vive. Y estuve los dos meses entrenando mañana y tarde para poder venir acá independiente y estar de la mejor manera. Y él siempre estuvo predispuesto a ayudarme y en mi crecimiento. Y eso también es muy importante. ¿Cuándo empezaste a creerle? Yo empecé a creerle cuando hicimos la videollamada con la gente de acá de Independiente, con los dirigentes y con el cuerpo técnico. Ahí yo dije, bueno, es real, es real. Yo hasta ese momento no le había contado a nadie. Mi familia no sabía, nadie sabía de la posibilidad que yo podía tener. Y nada, cuando yo vi que era algo que podía llegar a pasar ahí, lo empecé a contar a mi familia. Bueno, supongo que estás muy agradecida con Leoncio porque partimos de un flor de chabucho a ser alguna realidad, ¿no? Sí, sí, claramente siempre. Todo lo que yo hago y todos los logros también que tengo son dedicados a él. Porque, nada, fue una de las personas que confió en mí cuando nadie lo hacía y eso no se tiene que olvidar nunca. Y yo siempre le digo que es una gran persona y que gracias a él estoy cumpliendo el sueño. Es muy noble que lo reconozcas a él por lo que te buscó la oportunidad. Y ahora, sé que la primera prueba fue virtual porque te tocó en plena pandemia en el 2020 y sé que grabaste algunos videos para demostrar tus habilidades. Mira, si yo tuviera que grabar un video para Independiente para probarme, grabo como 50 y el que más toque hago, se lo mando. ¿Fue algo parecido al tuyo? No, no, yo creo que fue lo más sincero de todo. Yo creo que no puedo mandar algo que sé que quizá después no me va a salir. Yo, encima de lo peor es que nosotros no teníamos videos jugando al fútbol. Porque allá no te graban jugando, no hay papá que te graban y te esquiman y tenés videos. Entonces, en plena pandemia organizamos como un partido medio ilegal. ¿Cómo? Con la gente de mi club. ¿Sí? Sí, sí. Y bueno, nada, grabamos, contratamos a alguien para grabar y jugamos contra otro equipo y fue bastante competitivo, bastante piola. Y nada, ese fue uno de los videos que mandé. Y también, después de Ciro Libre y todas esas cosas, también nos pusimos a grabar, paquear. Y bueno, yo mandaba, mandaba todo lo que tenía. Así que nada, re locos pues. Que a través de la virtualidad hayan decidido ficharme. Y ahí supongo que anotaste más de 7 goles, ¿no? En ese partido, entre comillas. No, no, no. Es la primera vez que anotaste 7 goles en mi vida. Bueno, vale recordar a toda la audiencia que el récord que empataste de Guanta Verna de 7 goles en un partido fue en el profesionalismo. Obviamente, antes en el amateurismo hubo otras chicas que... Sí, hay un montón de chicas que han marcado 7 goles, pero nada, se cuenta como a través del profesionalismo y de este nivel de haber convertido 7 goles. Bueno, llegas a Buenos Aires, te fichas independiente y todas tus compañeras que hace un año atrás veías en la televisión, ahora eran tus compañeras. Sí, eso también es re loco ver como quizás gente que yo creía que nunca me iba a conocer para compartir una cancha, lo estoy haciendo y son mis amigas, son mis compañeras, son parte de mi familia y eso es lindo. Ahora este año me tengo que compartir cancha con Chirivelo, que es la arquera de River, porque yo la veía por la tele y yo decía, ah, qué pedazo de arquera, yo veía los partidos de ellos, siempre se lo dije. Y nada, ahora tenerla acá como compañera, como parte del equipo, es una satisfacción muy grande y eso también es lindo del fútbol, poder cumplir tus sueños, tanto en lo deportivo también como en conocer gente para compartir todo esto. Qué hermoso. Bueno, tienes dos momentos muy especiales, ¿no? Independiente, obviamente el día ante Villa San Carlos, que anotaste los 7 goles, pero otro fue el año pasado en tu debut ante Comunicaciones, hiciste un gol de cabeza. Sí, sí, la verdad es que también ese partido estaba muy nervioso, era mi primer partido a nivel profesional, a nivel de AFA, me pusieron de titular, debuté de titular y pude convertir un gol de cabeza en una alegría inmensa y ahí dije, o sea, sé que lo puedo lograr, sé que lo puedo hacer y ahí además empecé a trabajar durísimo en todo lo que tenía que hacer y bueno, acá estoy, acá sigo. Alguna curiosidad, el año pasado usaste el 9, el 9 de delantero y hoy en día en el torneo usas el 19, ¿por qué? Sí, sí, uso el 19 porque, bueno, ahora nos dieron la posibilidad de poder elegir el número de tu camiseta para tener el apellido y nada, es un número que me recuerda a mi viejo, así que nada, es algo re lindo tener. Perfecto, y ahora vamos a pasar un tema un poquito más serio porque la entrevista ha sido con mucha risa, con buenos momentos, pero entiendo, digamos, que para una chica, digamos, de San Luis venir a Buenos Aires involucra muchos sacrificios, ¿no? De estar lejos de la familia, estar, digamos, sin tus amigos, sin tus amigas. ¿Cómo fue llegar a Buenos Aires desde San Luis? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, yo creo que no me lo permití pensarlo tanto por ese lado de extrañar gente porque por ahí también el fútbol depende mucho de lo anímico y si vos no estás bien anímicamente no funcionás. Pero nada, yo venía decidida lo que quería, mis amigos obviamente siguen estando hasta el día de hoy, hasta allá. Me costó un poco la adaptación del primer tiempo, poco, pero estaba tan convencida de venir a hacer lo que tenía que hacer, que era cumplir este sueño, que me vine y no lo dudé en ningún momento. Obviamente se extraña, por ahí te perdés fechas importantes, te perdés cumpleaños, te perdés muchas cosas, pero nada, yo creo que nada se compara con esto. Hace dos años mirabas en la tele los partidos del fútbol femenino, hoy en día eres parte del torneo y hay muchas chicas del interior, de otras provincias que te ven como un modelo, como una persona a seguir por todo el sacrificio que has hecho para venir a Buenos Aires. ¿Qué les dirías a todas esas chicas que quieren algún día cumplir el sueño que tú estás viviendo ahora? Sí, yo siempre digo lo mismo, que si alguien realmente lo desea con todo el corazón, es muy importante que se esfuerce por conseguirlo y que no todo viene rápido. Yo quizás este sueño lo tenía cuando era chica, después dejé de jugar, se me apagó, volví a jugar y nunca creí poder estar porque ya estaba grande y eso también es otro tema. La edad no es una limitación, porque yo con 22 años me vine a jugar al fútbol acá, a cumplir mi sueño y nada, ahora estoy súper contenta y agradecida con todo lo que me da, pero yo creo que va más que nada con el sacrificio. Con esfuerzo y sacrificio podés llegar a cumplir todos tus sueños que tengas. Bien, Independiente el año pasado llegó hasta cuartos, perdieron contra Boca por la mínima, fue un partido peleado, fue diputado. Este año en el torneo marcha en once. ¿Cuál es la expectativa para este torneo para Independiente y cómo has visto estas 18 fechas que se han jugado del torneo? Yo creo que somos un equipo que tiene mucho para dar, pero nos falta mucho convencimiento de saber que podemos estar, de que podemos jugarlo y que podemos dar pelea. También teniendo en cuenta que es un equipo nuevo, somos muchas jugadoras, son muchas jugadoras que empezaron este año con nosotras, es volver a afianzar el grupo, volver a afianzar el equipo, volver a conocerse, cambiar los sistemas de juego, ver que nos conviene más, eso también lleva tiempo y es un proceso. Que quizás el año pasado no nos pasó porque ya nos conocíamos un poco más todas, se fueron muchísimas jugadoras de la Independiente, del equipo titular se han agredido nueve, o sea, de las once que éramos. Y nada, pero nosotros tratamos de trabajar en lo personal, de no negociar nada y tratar de dejar a Independiente en estas últimas dos fechas con los tres puntos de cada partido. Y quedarnos en una posición dentro de todo aceptable, que yo creo que nos merecemos por todo el trabajo duro que venimos haciendo y por ahí el resultado no se ve reflejado. Pero nada, tenemos muchísimo para dar y obviamente para el año que viene tenemos unas expectativas muchísimo más altas. ¿Se podría decir que para este presente Independiente está en reconstrucción? Sí, sí, claramente. Está en reconstrucción, estamos en un proceso de aprendizaje de un montón de cosas que lleva tiempo porque es un periodo de adaptación para muchas de las jugadoras que vienen de otros clubes y por ahí tienen juegos distintos. Y bueno, nada, volver a conocerse es por ahí un poco complicado. Pero bueno, sí, se puede sacar adelante. Valentina, sabemos que terminas tu contrato con El Rojo este año. ¿Cuál es tu expectativa meta? ¿Seguir con El Rojo? Sí, dentro de mis posibilidades está la posibilidad de seguir con Independiente. Obviamente el club después tenemos que ver esos términos. Pero nada, me encantaría seguir en este club, seguir defendiendo esta camiseta. Le tengo un cariño muy grande, Independiente, es mi primer club a nivel de AFA. Así que nada, mi idea sí, claramente es seguir. Pero bueno, hay que ver de acá a fin de año cómo siguen las cosas. Y más allá de, digamos, de este contrato que termina este año y la expectativa de una renovación o no. ¿Cuál es tu sueño como futbolista? No, yo creo que mi sueño, obviamente todo jugador aspira a claramente vestir la camiseta de la selección. Pero mi sueño siempre es superarme y dejar siempre a mi equipo en lo más alto. Yo quiero salir campeona, pero obviamente el vestir la selección es una ilusión muy linda y es un sueño que yo creo que toda futbolista tiene y por lo que lucha y por lo que entren y por lo que trabaja. Pero nada, obviamente mi sueño es ese, salir campeona con el club, tener la posibilidad de irme a jugar afuera. Son muchos los sueños, pero tengo tiempo y nada, es cuestión de paso a paso. Y una cosita más, porque sabíamos que cuando iniciaste en el fútbol en Villa Mercedes no había para el fútbol para femenino. Hoy en día sí. ¿Consideras que tú fuiste una de las propulsoras, digamos, que dio inicio a este cambio allá? Sí, yo creo que tanto yo como Martina del Treco, que está jugando en River, Nuria Martínez que también está también independiente. Somos una de las jugadoras que hicimos lo posible poder despertar un sueño en alguna de las nenas, que se abran escuelitas de fútbol femenino, que empiece a haber suicidio, que empiece a haber reserva, que empiece a haber un montón de cosas donde las nenas puedan disfrutarlo, que ya dejó de verse como un tabú, que antes quizá el fútbol femenino no lo era, que si jugaba era una marimacho, que si jugaba era un varoncito. Y ahora ya hasta los padres llevan a las nenas a jugar al fútbol, les gusta, las acompañan. Yo creo que eso es muy importante, que tu familia te acompañe en todo este proceso. Es algo muy lindo porque a las nenas les hace bien, se sienten una más, se sienten parte y nada, está bueno también que nos vean a nosotros como una posibilidad de que se pueda. Hoy en día quizá no se nota tanto, pero seguro hay muchas chicas que te ven como alguien que empezó a cambiar la realidad, el pensamiento machista y qué bueno, ¿no? Sí, entonces nosotros siempre pensamos eso. Yo creo que nosotros estamos en un momento de bastantes privilegios también y estamos luchando para que esto siga, para que esto avance, para que el día de mañana una nena, una chica pueda vivir de esto, vivir solamente el fútbol femenino, que es por lo que se trabaja. Pero nada, dentro de poco yo creo que todo eso va a cambiar porque está cambiando bastante rápido y nada, es muy lindo. Perfecto. Y sé que te tomé prestada porque ahora ahí me está mirando Pablo que pronto va a venir para el entrenamiento, te quiere. Un mensaje para todos los hinchas del rojo, que te miran, que te admiran, que disfrutaron de tus siete goles. Nada, muchas gracias. El apoyo de la gente también es muy importante. Yo creo que también eso depende mucho del crecimiento del fútbol femenino, el apoyo, el estar, el acompañar. Y nada, claramente agradecida a Independiente por todas las oportunidades que me dio, por confiar en mí desde el primer momento y por estar siempre dispuesto a nosotros para trabajar y para hacer expresión. Muchas gracias Valentina y muchas gracias a todo el equipo de prensa de Independiente por permitirme hacerte la entrevista en el propio predio de Villa Domínico donde entrenas todos los días. Muchas gracias a vos también por acercarte y por hacer esto visible, por eso también ayuda un montón. Cada persona que se acerca, que habla, que aporta sobre el tema, el club femenino es divino.